Les contamos ahora que hinchas del Porto alientan a Iker Casillas, quien se recupera, como sabemos, de un infarto al miocardio. A propósito de este tema, un especialista nos explica lo sucedido con este deportista español. Los hinchas del Porto realizaron este emotivo acto desde la tribuna en honor a Iker Casillas, quien se recupera de un infarto al miocardio. Los jugadores también decidieron dedicarle el partido contra el Deportivo Das Aves con el nombre Iker en la camiseta. Los jugadores del equipo rival salieron al campo con una camiseta con la frase Forza Casillas. Pero ¿por qué le ocurrió un infarto a Iker, un deportista de 37 años, sin sobrepeso ni factores de riesgo coronario? Tuvo una obstrucción súbita, repentina, de la arteria coronaria derecha por un coágulo de sangre, que dejó un sector del corazón sin el aporte de sangre y, por tanto, sin el aporte de oxígenos y nutrientes. Con esto, el especialista nos advierte que no solo las personas con factores de riesgo coronario pueden sufrir un infarto. El infarto cardíaco se hace presente en gente joven. Esto tiene mucho que ver con la genética. Para el especialista, la atención médica que recibió Casillas fue oportuna. Se detectó que la arteria que se había obstruido con el trombo de sangre era la arteria coronaria derecha e inmediatamente se hizo una dilatación de la arteria y se dejó en el lugar un alambre llamado estén coronario medicado. El especialista recomienda no subestimar los síntomas que da el corazón frente a posibles infartos, como dolor de pecho, quemazón o palpitaciones. Los pacientes que son menores de 45 años y que realizan una actividad deportiva de competencia, tienen obligadamente que realizarse un chequeo anual completo cardiológico. Las recomendaciones no solo son para los deportistas de competencia. Si tienen más de 35 años y realizan las pichangas del domingo exponiéndose a una acción muy severa del corazón o un esfuerzo máximo severo, estas personas, por un acto de responsabilidad con sus propias familias, deben de hacerse un chequeo anual para no correr el riesgo de padecer un infarto cardíaco, inclusive en muchos casos masivos, subsecuentemente con un paro y muerte súbita, durante el esfuerzo máximo. El especialista estima que deberá pasar algunos veces en terapia para que vuelva a realizar al 100% sus actividades deportivas. Mientras tanto, los médicos que atendieron al arquero estiman que podría salir de alta este lunes.